Contragolpes que tienes que finiquitar, ¿no? Licha, levanta para Jaramillo, Jaramillo la pone ahí en la frontal. Pelota quieta para los potosinos, las potosinas. ¿Fue... fue peligroso o falta? No sé. No sé. Por eso me gusta eso de la... cuando existe el VAR, evidentemente, que haya una aclaración, no explicación, una aclaración de qué fue lo que se marcó. Me va a divertir tanto con el tema de que lo van a decir a la NFL, ¿no? Licha, le da toda la vuelta. Salazar va a controlar. Intentó. Se le fue la pelota. Salazar va... Salazar con el centro, buscando a Boyi. El balón pasa, le queda Licha, le quedó a Montse Hernández. Hernández para Jaramillo en la frontal. Jaramillo para Montse. Hernández le va a pegar al arco, levanta la pelota. Sola Boyi, controla Boyi, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! Del Guadalajara, gol de Chivas. Gol con el cidad de Reni Turbide que apareció al segundo palo. Le puso un bombón, Montse Hernández, que entró bastante bien al partido. Controla con la parte interna y con esa misma cara del zapato la manda para la jaula. 4 a 0, 4 del rebaño, ninguno para el Atlético de San Luis. Ahí está, poniéndole cifras casi, casi definitivas a este partido del Guadalajara. Tiempo y espacios sin ninguna presión entre las centrales, Boyi termina hasta por tomarse un café, tomarse una selfie, voltear a la cámara y poder tomar, aparte pegarle buena pierna, de hecho, para simplemente la definición espectacular sobre la arquera, buen fin. El toque de Montse es sensacional, ¿por qué? Porque no se desespera, pensamos que podía pegarle, voltea a ver, sola, voy y dice, ¿para qué nos armamos de Lucas? ¿para qué armamos dramas? Te dejo el balón, 4 a 0 definitivo. Y nos podemos ir. Acá viene San Luis, balón al espacio, va Salazar en la cobertura, rebota el balón y gana saque de arco, Javier Quesada. Sí, acá todo felicidad en la banca del Guadalajara, que inmediatamente las jugadoras de banca se abrazaron todas, el Tano Spinelli pues festejando en plan grande, mientras que pues todo lo puesto en la banca de San Luis. Caliente.mx te regala mil pesos, multiplícalos, apostando en vivo en tu partido favorito, registrate, baja la aplicación y vive la emoción de ganar con Caliente.mx. No pasó nada en esta acción, decía que se metía en broncas el Guadalajara, pero al final Blanca Félix estuvo ahí, ahí está el balón filtrado, qué buena salida de la arquera del Guadalajara, por si las dudas. Apuesta en arco en cero, por cierto. Casis, por todo adentro, sigue Casis, filtra una buena pelota. Jacqueline Rodríguez aparece en la cobertura y Blanca Félix ahora, si Chivas pisa un poquito el acelerador, podría terminar en goleada de escándalo esto. Está dándose un día de campo el Guadalajara en los últimos metros de la cancha, pero brutal.